Música Van a venir unos amigos el día de hoy Van a venir unos amigos de aquí al rancho Y este es un mole de guerrero Así picocito, espesito, con pollo Luego acá tenemos, vamos a hacer una salsa en el molcajete Miren, estamos asando los chiles, la cebolla, el ajo Para que salga una salsa así bien Con sus chiles bien asados Aquí de este lado estoy cociendo el betabel Vamos a hacer agua de betabel Vamos a toser unos nopales El hecho de que cocino en un caso de cobre Es para que los nopales cuando se cocinen quedan bien verdes Si los cocinan en una olla como de esta o de esta Los nopales salen pálidos En cambio en un caso de cobre Ahí salen bien verdes los nopales El mineral que suelta el cazo hace que los nopales se pongan bien verdes Ustedes van a ver que hay que tener esas saladas Vamos preparando Preparando el guacamole Mira todo fresquecito Manzana, esta es la manzana Y tenemos la manzana picada Y esto es lo que lleva el agua fresca de betabel Y la manzana aparte de esta agua lleva melón Vamos a cortar el melón Este lleva el melón picado La manzana picada Lleva cacahuate Lleva el betabel obviamente Esta agua es Y también lleva lechuga Es un agua fresca para este calor aquí Estamos sudando Mira aquí tenemos al Chapo Muy bien, muy bien ya Vamos al Chapo Vamos a llevar a Univision Cuando me inviten a cocinar y a comer Lo que yo sé es que existe la serie de Netflix El Chapo No, la de Narcos México Oh, Narcos México Y mi personaje es el Chapo Es el Chapo Ok, perfecto Y aquí está Se están entrenando a montar caballo Sí, vine a montar Para mi siguiente proyecto Que voy a hacer un Western Oh, sí Aquí en Estados Unidos Sí, en Utah Por eso el Tacho En las tardes se viene a practicar aquí Todas las mañanas Todas las mañanas Pero el día de hoy le tocó una tarde Así que le va a tocar comer Hoy me tocó un buen día Él es de Puebla Pero va a comer hoy comida de Guerrero Exactamente Vamos al rato para comer Gracias Dale Hasta luego Lleva ajo Lleva chiles asados Y tomates asados Y ya nomás le vamos a poner cebollitas asadas Ahí está la salsa Listo Vamos a ver que se enfría un poquito Aquí tenemos la manzana Vamos a moler Nada más Una manzana y media Nada más para que le dé sabor Ahí al agua Lleva ajo 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 La lechuga le da el sabor mas fresco a la agua, realmente así como huele, así sabe Todas las frutas que molimos y le pusimos ahí, la van a endulzar, no lleva azúcar, si te gusta más dulce, agregale azúcar, que sea azúcar blanca para que no te cambie de color, miel roja que quedo, muy bien como esta? Enzo es un amigo, es experto en el vino así que si quieren algo del vino de donde? De chile De chile Si, si Aquí Pero mira, Ricky Aquí, aquí, aquí mi amigo, aquí mi amigo, cortó la verdura era... Yo, lo tomo esta, imagínate Si verdad, bienvenidos, gracias, hermosa como estas? Gracias Gracias por él Si, mira, se tuvo que tirar todo esto Lo van a poner otra vez por allá, sabes más, mejor Por algo pasan las cosas, no? Si, si ¿Dónde estaban ustedes? Oh, si Me metí hasta acá Ah, por eso ¿Cómo está? Vamos a mirar el carro ¿Cómo estás? Bien, bien, ustedes Hola ¿Cómo están? Esperándolos Doctora ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, bien usted, fácil Que agradable lugar Todo esto en esta charla Aquí hacíamos las fiestas Estamos cortando unos nopales para hacer una ensalada de nopal Y lo que hago, lo que hago es Lo estoy cortando, no muy grueso, delgadito Allá, si ven allá, tenemos ya el agua, el agua ya está hirviendo Al agua le pusimos, le pusimos ajo, cebolla y cilantro Para que cuando estos nopales estén cocinando allá, ya vayan agarrando el sabor del ajo, del cilantro Y ya después, cuando se le agrega otra vez, el cilantro y el limón, ya tiene un sabor rico el nopal, no? Esto es Aquí en, aquí en mis comidas, nunca hace falta el oro verde del nopal También ya tenemos la masa hecha para las tortillas de nopal Tenemos unos invitados hoy y me tocó cocinar, se dice que miren Cuando cocinas, sea quien sea, cuando cocines para alguien es como si lo estuvieras cocinando a tus hijos, a tus padres Igual así, para quien sea, para tus amigos, para tus invitados, para tus clientes Siempre se debe cocinar con amor, con mucha precaución Que tengas siempre, que siempre des lo mejor Y cuando cocinas con amor, y cuando cocinas con amor, y das lo mejor de ti, te lo aseguro, que tu sazón siempre sale bueno Tiene el cilantro, ya huele, tiene cebolla, tiene ajo, y tiene la sal, miren Esto aquí, ya el agua, ya tiene sabor, imagínate ya con los nopales lo va a observar todo Y cuando se comen, a veces, es una chulada Esperamos unos 10-15 minutos que esté esto, y la vamos a preparar aquí Mientras vamos a preparar los ingredientes que lleva la ensalada Lleva tomate Y el tomate no lleva semilla La ensalada no lleva semilla ¿Por qué? Porque si no, la ensalada te va a salir muy aguada Con agua La semilla suelta agua Y esto se va a ir en la ensalada Bueno, también aquí sí Música Tiene insalada La si że Y es que laumina Tiene que es cosa de ambas Aquí tenemos ya algo voy a enfriar aquí para que el nopar quede bien frío con ambos ingredientes vamos a dejarlo enfriar unos 5 o 10 minutos y ladríamos esto, los limones y esto esto por si, de que llevo como baba al nopal con el limón, se lo voy a cortar y esto, ya está listo, vamos los roles puercos, tenemos el mole conmigo el mole y los papales, no hace falta, vamos a poner la carne que se basara en este sabor y acá ya vamos a empezar a hacer las tortillas, así que ya casi estamos listos y 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